Oh my god Me salió un mensaje A ustedes les salió a todos un mensaje Que decía que iba a retirar personas de la llamada ¿Por qué? No sé No Profe ya está cargando Ya están grabando Muchas gracias por avisarme Ya me di cuenta también Hay niños con la manito levantada Si era para lo de monitor la pueden bajar ya Pero si tienen alguna pregunta Déjenla ahí arriba, ¿listo? Y si digamos a alguien le toca monitor ¿Qué tienen que hacer ahí? Mi amor Es simplemente para que me colaboren En temas de compartir pantalla Yo les mando links y me comparten la pantalla Me ayudan con eso ¿Por qué? Porque es que yo tengo acá una dificultad Y cuando yo comparto el video No reproduce el sonido Y se escucha así como trabado ¿Se acuerda la vez pasada que nosotros nos vimos Y que estaba así como todo Como todo Yo coloco el... Bueno, mis corazones Amores Para empezar voy a verificar la lista Porque no todos me están saliendo Aunque Pónganme cuidado Escúchenme todos ¿Listo? Espérame, Dilan Ya te doy la palabrita ¿Vale? Tengo mi corazón Voy a hablar Y ahorita les doy la palabra A los que tengan la manito arriba Vamos a jugar con el orden del salón Porque pues no podemos estar aquí como Hablando todos al tiempo Porque yo la verdad solo escucho una voz Bueno Tengo dos oídos Pero solo escucho una voz Amores Me hacen el favor Voy a activar el chat Solamente para que ustedes me pongan ahí Presente Esa va a ser mi manera de llamar a Listo Porque cuando yo grabo la reunión Me queda grabadita la lista ¿Listo? Listo Entonces van a escribir en el chat Presente Para yo saber que ustedes están aquí Y solo lo escriben una vez ¿Ok? Amores si me están escuchando Porque no veo que nadie haya comenzado a escribir presente Listo Todos escriben presente Por favor Una sola vez Una sola vez Y ahí me queda guardadita la lista Y yo vuelvo a desactivar el chat Para que no se me vayan a desordenar Porque que comienzan a hablar de otras cosas Y no Bueno Sí mi amor Estoy viendo el first term Te quedó muy bonito Muchas gracias corazón Escriben presente solamente una vez Si yo llego a ver en el chat Que hay dos presentes Bajo puntos Porque no me siguen la indicación ¿Vale? Listo Y ahí en el chat Eso me queda guardado A mí con la grabación Entonces ahí yo puedo ver Quienes estuvieron Para que sea más rápida la llamada ¿Lista? ¿Bueno? Listo chiquitines Entonces vamos a comenzar Ya tengo aquí 41 personitas 41 personitas de 48 Me faltan 7 No, me deben faltar más Porque yo estoy conectada dos veces Me deben faltar por ahí 10 personas Bueno Listo chiquitines 8 Por ejemplo 8 Escuché dos voces Pero no le entendí a ninguno Juan Esteban Tú tienes la manito arriba Mi corazón ¿Tienes alguna pregunta Mi cielo? No No, perdón Usted la había olvidado Bajar Disculpe Ah, bueno No te preocupes Voy a dejar el chat Activado Solamente para los niños Que me van a decir Presente No para el que me va a hablar Bueno Si me van a hablar Me levantan la manito Y yo los escucho con mucho gusto Y les resuelvo cualquier pregunta Que tengan ¿Vale? Bueno Vamos a comenzar con nuestra clasecita Ojo con Ay, Cristian Si ves Mira Cristian Andrés Campo Cortés Tú ya me dijiste presente Ahí me salió dos veces Ojo con eso A la próxima te bajo un punto Mis amores Ya saben El chat es para escribir Solamente que están presentes Y voy a empezar a compartir Buenos días, profe Buenos días ¿Quién me habló? Profe María Fernanda Dime, Mafe No te veo, Mafe ¿No tienes la camarita activada? Sí, pero ya la activo Tienes que tenerla activada Todo el tiempo, ¿vale? Ahí está ¿Cómo? Sí, señora Ya te veo No sé si ya me llevas la lista Mi amor Yo para la lista Lo que estoy haciendo es que Me van a escribir en el chat presente ¿Por qué? Porque yo estoy grabando la reunión Y la reunión me queda grabadita con el chat Entonces yo puedo ver quiénes están Para yo no ponerme a llamar uno por uno Porque Mira, voy a bajarle puntos a este chiquitín que me escribió Si ven, no me usen el chat de manera inadecuada, chicos Porque Se nos forma un desorden Y así estemos en virtualidad Tenemos que sí o sí Mantener un orden, amores Julián Santiago León Pérez Te voy a jalar las orejitas, amor No me hagas eso en el chat ¿Oíste? Que me escribas una vez presente Ya quedó Ahí queda guardadito Tengo una manito levantada por aquí, por aquí Santiago Sanabria Amores, ¿tienes alguna pregunta, Santiago Sanabria? Si no, yo te ayudo a bajar por aquí la manito Bueno Si no tienes alguna pregunta María Catalina Rodríguez ¿Tienes alguna pregunta? No, tampoco Ya me la bajó Ya todos bajaron la manito Listo Ustedes ya saben El chat solamente va a ser para la lista ¿Ok? Lo voy a cerrar en este momento Y lo vuelvo a activar ahorita más tardecito Santiago Sanabria No te escucho, mi corazón Danita El plazo del cuaderno está bien Ahorita me tienes que escribir Bueno Y te me adelantas cuando tengas el cuaderno ¿Ok? Desde que tengas en donde escribir No hay ningún problema ¿Ok? Pero te me tienes que adelantar en el cuadernito ¿Listo? Me van alistando, porfa, la cartuchera Me van alistando lápices No, gracias Yo me estoy usando el chat necesariamente No, mi amor Alguien me estaba escribiendo una pregunta Ya lo desactive Muñecos Voy a comenzar mi clase Porque ahí tenemos solo una hora Y miren, ya perdimos 15 minuticos Entonces voy a compartirles por aquí Por aquí la presentación que les tengo preparada El día de hoy Mi monitor va a estar muy pendiente Cuando yo mande el link Para que por favor me ayude a compartir La pantallita con el video ¿Vale? Mis niños Permítanme Yo comparto acá la presentación Mi computador es un poquito morado con esto Pero pues ya va a salir Bueno, tenganme paciencia Ya está cargando Profe, es que mi computador se me apagó Entonces me salí tantico ¿Qué hicieron ahí en el momento? Mi corazón ya me alista Y todos me tenían que escribir en el chat presente ¿Tú alcanzaste a escribir en el chat presente? Sí, profe Yo escribí presente en el chat Bueno, mi amor, no hemos hecho todavía nada Estoy comenzando a compartirla Estaba resolviendo unas preguntitas Y voy a comenzar a compartirles la presentación Para que ustedes vayan a Viendo el canal el día de hoy ¿Listo? Tengo solamente la manito levantada De Dana Nicole y de María Fernanda Por fin Dana Nicole Dime, ¿tienes alguna pregunta, mi cielo? Señora Entonces Si no Me puedes dar plazo Para Para comprar el cuadernito Y todo Y o sea Escribo en un cuaderno Ajá Escribes en un cuadernito Que tú tengas por ahí Y me Haces el favor Y cuando tengas el cuadernito Pues me Adelantas ¿Vale? ¿Adelanto lo que escribí en el cuaderno de tareas? Sí, señorita Listo María Fernanda ¿Tienes otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí Oh my god No te escucho, mi amor Dime Mi amor Yo no sé Creo que tienes una dificultad con el audio Y no te escucho bien Te escucho como un robot Pero creo que te entendí Me estás Me estás preguntando Que si llame a lista Mi amor La lista Ustedes me van a escribir en el chat presente Con que ustedes me escriban en el chat presente Yo sé que ya estuvieron ahí Te lo voy a activar un momentico Por favor Nadie me va a usar el chat innecesariamente Porque si no empiezo de verdad a bajar puntos ¿Ok? Listo Ahora sí Amores Voy a compartirles la pantalla Porque el tiempo es oro El tiempo es oro Chicos El tiempo es oro Y ya mejor dicho Ya hemos gastado mucho tiempito ahí Les voy a compartir por aquí Por aquí la presentación Ya está compartiendo Tenía una dificultad ahí Pero ya Me avisan cuando la puedan ver La vez pasada Nosotros vimos Estuvimos jugando como un jueguito ¿Se acuerdan? Que jugamos un jueguito En donde En donde Estoy viendo que están usando el chat Pero solamente es para decir presente Los niños que no habían escrito presente ¿Ok? ¿Ustedes ven bien la presentación? Porque es que a veces como que parpadea un poquito Pero eso es por el internet Sí, mi profe está parpadeando Sí, mi corazón Toca que me tengan ahí un poquitico de paciencia Bueno La clase pasada Me tocó ponerme los audífonos Porque no me escuchabas así No, mi amor No te estaba escuchando Dime Casi la anterior clase Solo hicimos primer periodo Es que no recuerdo muy bien ¿Sí? Sí, mi amor En la clase pasada Solamente nos presentamos Porque era mi primer día ¿Te acuerdas? Y yo los quería conocer a todos Y solamente nos presentamos Y estuvimos hablando un poquito Y jugamos un jueguito nomás ¿Listo? No, no trabajamos nada Listo, mi corazón Bueno, en esta clase vamos a hablar Bien, bien, bien Sobre The Rooms in a House Resulta que yo les traje por aquí Por aquí un videíto Que es el que mi monitor Muy especialmente Me va a ayudar a compartir ahorita Amor, déjame yo termino de hablar Porque es que tengo una horita Y mira que ya pasó mucho tiempo Amor El tiempo es oro Escúchenme Y levantan la manito Y ahorita cuando ya terminemos la explicación Yo les doy la palabra ¿Vale? Mi monitor por aquí Nos va a ayudar a compartir Voy a dejar de compartir la pantalla Y voy a tratar de solucionarlo Del parpadeo Porque no sé por qué parpadea Te voy a enviar el link Alejandro Cifuentes Para que por favor Me ayudes a compartirlo En la pantallita ¿Listo? Entonces tienes que estar ahí pilas Amor Ya lo estoy acá copiando Y te lo voy a poner en el chat Ahora mismo Deja que cargue Y ya Ahí ya lo puse Ahora espérame un segundito Listo Voy a desactivar el chat Amores Para que nadie me use más el chat ¿Ok? Ahorita vuelvo a abrirlo Por si alguien hizo falta De la llamada Lista Listo Alejandrito Ya puedes compartir el videito Amores Este video lo escogí especialmente Porque nos están hablando Todo el tiempo en inglés ¿Ok? Y es muy necesario Que ustedes me vayan acostumbrando Los oídos A escuchar el inglés Porque a partir de la otra semana Yo les voy a hablar en inglés La mayoría del tiempo ¿Bueno? Profe pero no toca escribir nada Mi amor Ahorita vamos a escribir Primero vamos a entrar En la contextualización Que es el videito ¿Listo? Vamos a poner todos El micrófono off O sea lo vamos a apagar Y vamos a escuchar Atentamente ¿Listo? 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 Hey, friends Today I am going to teach you about The rooms in a house Let's begin The bedroom Is the part of the house Where we sleep Sometimes we can play In this space too It is important To keep your room Tidy and clean Let's take a closer look What has happened here? The bedroom is completely empty We have to fix this Should we add everything That's missing? Let's take a look At what we are going to need The bed We sleep in our bed Every night The closet The closet Is where we keep our clothes The desk We do our school work At the desk The chair We sit in the chair To study The reading lamp The lamp that we use To read Is called a reading lamp The bookshelf We put our books On the bookshelf Perfect Now we need to put Everything where it belongs Will you help me? The bed Let's put the bed Here Fantastic The closet Let's put the closet here Next to the door The desk Let's put the desk here In the middle Great The chair Let's put the chair Next to the table Good job The reading lamp Let's put the reading lamp here So that you can read well The bookshelf Finally we will put The bookshelf here Against the wall Perfect That's a wrap We put the bedroom together Let's review so that we don't forget anything The bed The closet The desk If you listen to it Mi amor Yo creo que debe ser tu internet Amor Porque todos estamos escuchando O por lo menos aquí Espérame A ver si me conecta Yo escucho aquí Perfecto Dale amor Dale rapidísimo Rapidísimo Antes de iniciar el video Si quieres devuélvelo unos 10 segunditos Alejo Y ya O no La profe envió un link Un link para ver el video ¿No? No profe Ah también También Si no pueden Si no escuchan bien aquí en la llamadita En el Aquí Pueden ir al chat Y lo buscan directamente en YouTube ¿Vale? Alejo Dale porque si no se nos acaba el tiempo Corazón Gracias Apaguemos todos el micro Let's put the bedroom together Let's review so that we don't forget anything The bed The closet The desk The chair The lamp The bookshelf The room looks so great I love it That room was so cool This is the bathroom This part of the house is where we get cleaned up It's usually got a sink Toilet Bathtub Or shower Do you want to come and take a look? But what happened here? The bathroom is empty We have to fix this Should we put up everything that is missing? Let's take a look at what we need The bathtub We take baths in the bathtub Shower I love taking a shower That way we can save water The sink We wash our hands and face with soap in the sink We also brush our teeth to have a healthy mouth The mirror You look at yourself in the mirror to make sure you look good The towel rack We hang our towels in the towel rack to dry The toilet And in the toilet Well, you know what you have to do in the toilet Perfect Now we need to put everything in its place Will you help me? The bathtub Let's put the bathtub Here Great job A shower Let's put the shower here In the bathtub The sink The sink here To the left Great The mirror And this mirror Should we put it above the sink? Great The towel rack We are going to put the towel rack Right here Next to the sink The toilet And finally We will put the toilet Here There you have it We put the bathroom together Let's review So we don't forget anything The bathtub The shower The sink The mirror The towel rack The toilet Great Here we have the kitchen We make food in this part of the house In the kitchen There are different appliances Like the refrigerator The oven And the microwave Let's go see them But what happened here? The kitchen is completely empty We have to fix this Let's add what's missing Let's take a look at what we need The fridge We put fresh food in the fridge So it doesn't go bad The sink We wash dishes in the sink The stove top We cook with pots and pans on the stove Be careful It's hot The oven We make pizza in the oven I love it The table We eat at the table And we sit in the... Chair Remember to sit properly when it's time to eat The pot We cook our food in pots Perfect Now we need to put everything in its place Will you help me? The fridge We are going to put the fridge Here Great The sink Let's put the sink on the counter The stove The stove will go here To the left Perfect The oven Should we put the oven under the stove? Fantastic Fantastic The table Let's put the table Right here In this area The chair Finally Let's put the chairs here Beside the table The pot Let's put the pot on the stove top That way I can start getting dinner ready That's it We've got the kitchen Let's review so we don't forget anything The fridge The sink The stove top The oven The table The chair The pot Yay Great And lastly We have the living room We spend the most time with our family in this part of the house We can eat Play And watch movies here Should we go in? What has happened here? This living room is empty We've got to fix this Should we add everything that's missing? Let's take a look at everything we are going to need The armchair We sit in the armchair to rest or to read The sofa The whole family can sit on the sofa It's really big The television Look, here is the television We are going to watch a movie The paintings We can decorate the walls with these paintings The end table We call this small table the end table The telephone The telephone is ringing Who could it be? The lamp We need the lamp so we can have light in the living room The curtains The curtains are beside the window And they help block out light Perfect Now we need to put everything in its place Will you help me? The armchair Let's place it over here on this side Let's place it over here on this side The sofa Let's put it here Great The television Let's set it in this spot Great The paintings The paintings We will hang the paintings on this wall Perfect The end table Let's put it right in here The telephone The telephone goes on top of the end table Great The lamp We also need to put the lamp on the end table Done The curtains And the curtains Next to the window Fantastic That's a wrap We set up the whole living room Let's review so that we don't forget anything The armchair The sofa The television The paintings The end table The telephone The lamp The curtains Great That's all for today, friends I'm going to head to the kitchen to have a snack See you later Did you like this video about the parts of the house? Listo mi corazón Muchas gracias, Alejandro Eres muy amable And stay up to date Thank you so much Bueno, mis amores Ahora voy a compartirles yo la pantalla Y les voy a compartir la presentacióncita que vamos a hacer el día de hoy Me hacen el favor, alistan ya su cuadernito Vamos a escribir los tópicos del primer periodo Y vamos a hacer una actividad con el tema de hoy Yo en realidad espero que ustedes hayan podido comprender algo de lo que les decía la chiquita Y hayan reconocido alguna que otra palabra Si reconocieron alguna que otra palabra estoy más que contenta Por ejemplo, si me reconocieron cuando decían family O cuando decían window O cuando decían in the house Profe, yo casi no entendí porque se me salió la... porque no veía la computación y también porque me sacó Sí, es que mi amor, ¿sabes qué pasa? Que el internet está fallando y a veces saca a algunos chiquitines Entonces tenemos que tener ahí un poquito de paciencia De verdad, amor, debe ser algo en tu internet Y en todas las clases Ay, qué lástima Mi corazoncito, yo había puesto el link de todas maneras de YouTube en el chat Por si necesitas verlo, ahí lo puedes ver Bueno, mi amor Listo Tengo algunas manitos levantadas Voy a llamar por orden de los niños que levantan el día bonito, ¿vale? Tengo Angie y Valentina Dime, ¿tienes alguna pregunta, mi amor? Niños, activen las cámaras porque no veo, sino como siete niños Perdón Diez No, pero no puedo prender la cámara No puedo prender la cámara porque tengo el internet dentro Bueno, mis amores, está bien Yo comprendo esos problemas No se preocupen, ¿no, Gerard? Hoy tengo los dispositivos ¿Rafel? Sí, dime, corazón Es que se me descarga el celular y lo tengo cargando y no sé cómo ponerle este bien ¿No sabes cómo poner qué, mi reina? Cómo acomodarlo bien Y que no se me caiga Ah, pues te voy a dar un truco que a veces yo hago Pon un pocillo detrás, amor Y lo pones así paradito No se puede ir al baño Sí, mi amor, pero voy de volada Vuelate Es que cuando lo pongo así se cae tan bien para frente Eh, ¿le puedes poner algo para tenerlo de adelante? Busca un apoyito, corazón Bueno, gracias ¿Están viendo la pantallita? No, creo que no se está compartiendo todavía, ¿cierto? No, profe, no se ve nada Bueno, reclame un segundo A ver, los niños que tengan la necesidad de ir al baño, vayan ya, ¿listo? Profe, una pregunta Sí, dime, corazón Profe, ¿y si ahora pone dos pasitos de plastilina en frente al celular y si no se le cae? Tocaría al frente, pero teniendo mucho cuidado Porque como abajo, en la parte inferior de los celulares Siempre quedan como los huequitos donde uno mete el cargador Y eso puede de pronto causarnos un problemita Chiquitines, ya estoy compartiendo la pantalla, ¿no la pueden ver? No, profe No, profe Ya, ya Sí, ya, sí, profesora Yo no la veo, profesora Sí, profe Sí, ya, profe Bueno, muy bien No me asusten, señor Este video no puede ver, ¿no? ¿Qué quiero? Eh, mi amor, no te entendí nada Habían dos, dos Yo, eh, Justin era el que me estaba hablando Dime, Justin Sí, amor Es que Si este video lo pueden ver Profe, te tengo una pregunta Dime, corazón Es que el año pasado nos enseñaron que chicken era pollo Y ahora en el video dice que chicken es cocina No, mi corazón Suena parecido, pero es diferente Es kitchen Chicken es pollo y kitchen es cocina Mira, yo puedo decir There is a chicken in the kitchen Y suena parecido, ¿cierto? Eh, mis amores Corazones Corazones, el tiempo es oro Y esto es lo que tienen que escribir ¿Listo? Eh, tenganme paciencita La presentación parpadea a veces Y ahorita está molestando más de lo normal Entonces, tenganme mucha paciencita, ¿vale? Ya mañana tengo un computador nuevo Sí, mi amor Yo lo voy a enviar a Classroom Pero yo necesito que hagan esto en clase, amor Van a anotar la fechita ¿Tengo la fecha como está ahí o como nosotros queramos? No, amor Como está ahí Ya sé, tengo una idea Regálenme un segundo Voy a poner la presentación en el celular Ya no parpadea, ya no parpadea, profeta Ya no parpadea, ya no parpadea Ah, es que se asustó Ah, no, mira, ahí parpadeó No, definitivamente aquí no es Profe, mira, no es una duda Amores, cuando me hablan todos al tiempo No entiendo Dime Dime, amor No te entendí Sí, corazón Pero yo necesito que ustedes me Yo en Classroom dejé una tarea Entonces yo necesito que ustedes me trabajen en clase, amor Espérame un segundito Ya lo estoy abriendo No me demoro nada Y ya desde el celular Yo sé que no nos va a molestar para nada Para nada, para nada ¿Listo? Pero yo tengo una duda Cuéntame la duda ¿El video está en Classroom? Sí, mi amor Yo lo voy a compartir también en Classroom ¿Ok? Gracias, profeta Listo Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Espérenme, mis corazones Por favor Regálenme un segundito Yo comparto la presentación por aquí Por aquí Espérenme, yo apago la cámara Voy a apagar esta cámara De donde yo estoy hablando Y voy a activar la cámara Pero del computador Listo Para que no se me vayan a asustar Y siempre me estén mirando Por aquí la estoy activando ¿Están? Y aquí Esta La voy a desactivar Ah, ya estaba desactivado Listo, amor En Your Notebook Ahí ya están viendo la presentación ¿Verdad? Ya pueden ver En Your Notebook Y aquí Entonces tenemos La fechita del día de hoy Recuerden que hoy es February 12th 2021 February Y veo por aquí Y aquí Repetidamente Voy a darle La palabra ¿Puedes presentar un poquito Profe, por favor? ¿Así? ¿Les parece bien? Profe, si queremos escribir la fecha en inglés Mi corazón no te entendí ¿Así como está? Tal cual como está Miren Hasta los colores Quiero que me los dejen así La fecha está en rojo El título está en rojo Y comenzamos a escribir Por favor Pónganme los numeritos También en rojo Que fue lo que se me olvidó hacer ¿Listo? ¿Por qué? Porque me gusta ver el cuaderno Con mucho colorcito Me gusta verlo Como que sea Que se vea Bien bonito ¿Listo? Mis chiquitines ¿Como así? ¿Ustedes no escriben con lápiz rojo Y lápiz negro? Yo escribo con el perro O borrables No borrables Borrables Mi amor Con lápiz O con borrables Amores Miren Se me están desordenando Voy a llamar Uno por uno Por Orden de La manito levantada ¿Listo? Y les voy a dar la palabra Si ustedes me hablan Sin yo haberles dado la palabra No les voy a poner atención Tengo por aquí Angie y Valentina Con la manito levantada Dime Angie Rápido nena Profe Es que Yo tenía una pregunta Dime corazón Si las metas y desempeños están Si las metas y desempeños están en la plataforma O las vamos a copiar en clase No mi amor Yo las voy a subir a la plataforma Aquí solamente vamos a poner los tópicos ¿Vale? O sea solamente vamos a poner los temitas Que vamos a ver en el primer periodo ¿Vale? O sea que dejo en las hojas para Dejo las hojas para metas y desempeños ¿Vale eso? No mi amor Si quieres yo lo subo a esa Classroom Porque pues yo no sé ustedes Cómo trabajan en las otras materias ¿Vale? Entonces yo lo voy a subir a esa Classroom Para que ustedes ahorita se me concentren y dicen esto ¿Listo? O sea que no dejo las hojas No mi amor No vas a dejar ninguna hoja Me vas a escribir desde donde yo te estoy mostrando ¿Vale? Después del First Start De donde tú marcaste la portada del primer periodo Vas a escribir esto Y luego vamos a escribir la actividad del tema que vimos hoy ¿Vale? Si ya resolví tu duda nena Entonces puedes bajar tu manito ¿Vale Angie? Tengo a Michael Santiago Patiño con la manito levantada Mi corazón Dime Profe Es que a mí se me fue por un ratito Mientras ustedes estaban presentando el video Y entonces quería preguntarles Que qué estaban haciendo ahí para copiarnos Amor Lo que ves en la pantallita es lo que estamos copiando Nos demoramos un poquito poniéndola Yo creo que entre cuando tú te saliste y volviste Yo no había puesto todavía la presentación Porque tenía Tuve aquí una dificultad y parpadeaba Y no podían ver bien Entonces eso que ves en el computador O perdón En la pantalla Es lo que tienes que escribir Y escriban rápido niños Porque miren que el tiempo es solo Y ya se nos está acabando la clase ¿Listo Michael? Haces lo que está ahí en la diapositiva Voy a seguir Vale amor Voy a seguir con la siguiente manita levantada Toma Samuel Bueno mi amor no te preocupes Vas a escribir con negro Y vas a tener eso muy presente Para que cuando tengas el lápiz rojo Lo cambies ¿Vale? Y me organizes el cuadernito bien lindo Dale profe Bueno muñeco Vale amor Puedes silenciar y bajar la manita Dime amor Qué pena es que no te entiendo muy bien Dime Antes de que tú habías dicho Que no teníamos que copiarlo del video Antes yo lo había copiado Oh my god Bueno no importa mi amor No te preocupes Ahí corregimos ¿Vale? Toma Samuel ¿Tienes esa pregunta? ¿Era esa preguntica? ¿Era eso lo que me ibas a decir? ¿O tienes otra pregunta? Solo era eso Gracias mi muñeco precioso Cristian Andrés Ariza Escriban rápido muñecos Porque ustedes tienen Tarea en la plataforma Y me tienen que subir esta evidencia Desde la fecha Hasta la actividad en clase Que voy a dejarles ahorita Así que mejor dicho Tienen que mover esa manito rapidito Santiago ¿A quién le di la palabra? ¿Santiago Sanabria? No coges Cristian Andrés A Cristian Andrés No es que Yo voy a mantener la cámara apagada Yo voy a mantener la cámara apagada Porque ¿Por qué? Bueno mi amor En cuanto tengas la cámara Buen internet Cuando tú sientas que ya tienes buen internet Entonces vuelves y activas la cámara Listo Te recomiendo ¿Vale? Sí Bueno mi corazón Siguiente Santiago Sanabria Ahora sí Te escucho mi corazón ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te puedo colaborar en algo? Profe ¿Es el único que tenemos que escribir el día de hoy la tarea? ¿O tenemos que escribir otras diapositivas? Mi amor Tengo esta diapositiva y otra Pero la otra es más cortica Es con una actividad del tema de lo que vimos hoy ¿Listo? ¿La actividad será como la tarea y la tendremos que enviar? Sí mi amor ¿La actividad será como la tarea? Profe creo que no Sí mi amor Bueno pero Vale amor También que Que yo Copiando así como está ahí Una pregunta Mira que el uno está a la izquierda Y a la derecha está el tres ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo al revés? O sea que el uno está en la izquierda Y el dos esté En la derecha O algo así Ah mi amor Lo que pasa Lo que pasa ahí es que está en columnas Entonces Está el primero Y debajo está el segundo Y luego en la otra columna Haz de cuenta que son como columnas Y en la otra columnita Está el tres Y está el cuatro Pero ustedes lo escriben en orden Es que era para que me cupiera a mí ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro Ahí está el orden ¿Puedo hacer a la derecha el dos En vez del tres? No mi amor Si quieres incluso lo puedes hacer así De para abajo Y ocupas dos hojitas Lo que necesites ¿Vale? Para que te quede mejor organizado Ah sí Sí, pero entonces tienes en cuenta El uno El dos El tres El cuatro Hacerlo así Un, dos, tres, cuatro ¿Listo? Es que yo Es que como a mí no me caben los números Por ejemplo La izquierda que es el uno Me cabe Pero el segundo no me cabe Sí mi amor No lo tienen que hacer tal cual Como está ahí en la diapositiva ¿Listo? Desde que me sigan el orden Pueden escribir de para abajo Lo que pasa es que yo lo puse así Era para que me cupiera Pero hagan de cuenta Que está como partida por la mitad La hoja ¿Listo? Entonces ustedes van Van haciendo Escriben el uno Debajo el dos Debajo del dos El tres Y después el cuatro ¿Listo? Prope Como un listado Tengo por aquí la manito Levantada de Karen Vanessa Narváez Santiago ya puedes bajar la manito Mi muñeco Y te recomiendo el micrófono ¿Bueno? Bueno, profe Creo que Karen bajó la manito Tengo la manito Levantada de José Leonardo Karen, ¿Ibas a hablar? Discúlpame corazón Vi que bajaste la manito Dime Perdón No me di cuenta La tenía Prendida Ah, bueno Mi muñeca No pasa nada Tranquila Dale rápido Ahí escribimos rapidito Y salimos del trabajito Angie Valentina Saavedra Angie tienes la manito arriba ¿Quiénes ya acabaron? Bueno Bueno mis corazones Vamos a esperar Cinco minuticos A que los compañeritos Que trabajan Un poquito más despacio Terminen ¿Vale? Me van a tener paciencia Y ahorita cambio la diapositiva Les agradezco un montón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Alguien estaba hablando No le escuché nada Señor Si quieren Si necesitan algo Ustedes ya saben Tienen que levantarme la manito Y yo les pongo toda la atención del mundo Ay, Dana Dale, Dana ¿Qué necesitas? Dime ¿En qué te puedo colabrar? No, no, no Lo siento Ay Bueno Es entonces una fantasmita Bueno mis amores Entonces me van practicando Ah bueno Les iba a comentar Sobre la tareita Que tengo en la plataforma Me van a poner mucha atención El que se va Mejor dicho Se pierde la explicación Y estoy viendo por ahí Varias sillas vacías Ya volvieron Ya volvieron Ya los vi Bueno Amores En la plataforma Les dejé una tareita Que tienen que hacer Le van a tomar foto A lo que trabajaron Hoy en el cuaderno Lo que Desde la fecha Hasta la actividad Que van a hacer ahorita ¿Vale? Me tienen que enviar Todo Yo me tiré la cámara ¿Cómo? Pues yo veo mi cámara Que se está viendo Toda de negro Mi amor Debe ser algo De la configuración No te preocupes Si quieres Puedes apagarla Mientras tanto Y ahorita vuelves Y la prendes A ver Si se arregla Bueno No te preocupes Pero me avisan Esas cositas ¿Oyeron? No veo manitos Levantadas O sea No sé quién Me está hablando Ya no puedo subir Esta clase Bueno chiquitines Entonces les estaba diciendo La tareita Que les voy a dejar En plataforma Tienen que subir La foto De lo que trabajaron Hoy en el cuaderno Desde la fecha Hasta lo último Que vayamos a hacer ¿Ok? Para que yo tenga La evidencia De lo que trabajaron Y yo pueda ver Cómo me van a manejar Ustedes el cuaderno Necesito saber También si Pues esa actividad Es para que Para yo ver Si ustedes no tienen Ningún inconveniente A la hora De subir las asignaciones En la plataforma ¿Listo? Entonces es una manera Mía de verificar Que no tengan Ningún inconveniente Con inglés Cualquier preguntica Me levantan la mano Para yo saber Porque como tengo La pantalla compartida Amores No veo Quien me habla ¿Listo? Acá Ya veo la manito Levantada De Cristian Andrés Dime Cristian ¿En qué te puedo Colaborar Mi corazón? O sea ¿Vas a dejar tarea? O sea Aparte Ya se me hace Aquí Ya es que vamos a hacer En la clase No mi amor No es que haya No es que haya una tarea La tarea ¿Cuál es? Subir Lo trabajado En el cuaderno Para Classroom Classroom Se me lenguó la traba Entonces lo que vamos a hacer Es lo que trabajemos Hoy acá Lo que estamos haciendo En este momento Que es escribir Los tópicos Y la actividad Que sigue Lo vamos a subir A Classroom ¿Listo? Esa es toda la tarea Otra que tienen que hacer Imagínense ¡Ay no! Mentiras Yo estoy inventando mentiras No Sí Ustedes tienen que subir Lo del tópico La actividad Y les voy a dejar Una tareita Para la casa Que tienen que hacer Es con unos recortes ¿Listo? Ahorita les voy a contar Que es lo que vamos a hacer Es muy fácil Simplemente tienen que buscar Unos recortes Y para Ilustrar Algunos lugares De la casa Y ponen al frente El nombre Correspondiente Eso es toda la tarea Que tienen que hacer ¿Listo? No te entendí Pero tengo Tengo que ir a comprar Imágenes Mi amor Miren Les voy a dar Una solución Muy práctica Como La idea Es que ustedes No me salgan Para nada A la calle Entonces Si no tienen Pónganme atención Amores No me hablen Sin levantar la mano Amores Y sin que yo les dé La palabra Porque me interrumpen La idea ¿Listo? Mis amores Si no tienen recortes Lo que pueden hacer Es dibujar Yo no tengo Ningún problema Con eso ¿Listo? La idea es que ustedes No salgan Que si tienen revisticas Por ahí en la casa Que les puedan servir Perfecto Pero si no Entonces no me vayan a salir Yo quiero que Mejor dicho Que ustedes Si se me cuiden Mucho del virus Porque para eso No estamos yendo al colegio Para que ustedes Tengan la posibilidad De cuidarse en la casa Miren que eso es muy terrible Entonces Si no tienen recortes En la casita Y si no tienen Cómo salir a buscar O sea No hay manera Dibujen No pasa nada ¿Listo? Incluso así Hasta va rápido Pero si tienen Los recortes Pues lo pegan No pasa nada ¿Listo? Esas son dos soluciones Listo mi amor Entonces No sé Es feo tener Es muy feo La manito Tengo la manito Levantada De Juan Esteban Dime Juan Esteban A los chiquitines Que me hablaron No supe Quienes fueron Porque no los veo Tengo la manito Levantada De Juan Esteban Dime Juan No sé No la entendí ¿Cómo amor? No me entendí ¿No me entendí Juan Esteban? Juan Esteban No te escucho Amor Tengo Tengo dos micrófonos Abiertos al tiempo Y solo quiero Escuchar a Juan Esteban Señor Ahorita les explico Cuando cambie la diapositiva Te vuelvo a explicar Para que me entiendas Súper bien ¿Vale? Baja la manito Mi corazón Y ya ahorita Explico la actividad Tengo la manito Levantada De Karen Vanessa Narváez Por aquí estoy viendo Niños que ya terminaron Very good Estoy viendo la cámara De Dana Nicole Laura Valentina Tienes el micrófono Abierto nena Porfis Santiago Sanabria Tengo tu manito Levantada Dime Eh No sé Pero Pero uno Si tiene los recortes Uno así puede dibujar O O Es obligatorio Tener los recortes Digo no Es obligatorio No es que es obligatorio Tener los recortes Sino que si tenemos recortes Es obligatorio Pegarlos O también se puede dibujar Aunque tengamos recortes Mira mi amor Te voy a decir algo No hay nada obligatorio ¿Listo? Esto no es obligación Simplemente es que Si tienes recortes Pues los puedes pegar Y si quieres dibujar Pues dibuja ¿Listo? Bueno ¿Si te quedó claro mi amor? Esto Vale mi corazón Entonces puedes cerrar el microfonito Y bajar la manito Si no tienes ninguna otra pregunta Tengo otra Otra manito levantada Por aquí ¿Si es Santiago Salamanca? Dime corazón ¿En qué te puedo colaborar? Si Pongo una pregunta Los recortes Son lugares de la casa Y al lado Les escribimos Los nombres En inglés Sí Mi corazón Ya voy a cambiar La Ya voy a cambiar La La ¿Qué? La diapositiva Para que ustedes puedan ver Tengo el micrófono abierto De Juan Felipe Ortiz Y él estaba ya Hablándole a la mamá Entonces todos escuchamos Corazón Ten cuidado con eso ¿Vale? Santiago Salamanca Dime Dime amor Es que no Los recortes Es para Enviar la La Si Todo lo que vayan a trabajar En el cuaderno Todo lo que vayan a trabajar En el cuaderno El día de hoy Me lo van a enviar En el classroom ¿Listo? Todo 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 Desde la fecha Hasta la tarea ¿Vale? Listo amor Puedes bajar la manito Santiago Salamanca Estoy viendo el cuadernito De Karen Me pareció genial Está muy lindo Mi amor Muchas gracias Por compartirnos Tu actividad Tengo por aquí Alejandro Cifuentes Cuéntame mi monitor Profesito Que es muy fuerte A mi medio A mi medio Tengo tu micrófono abierto Corazón No me dejas Escuchar a Alejandro Amor Mira Mira Uno tenía mucho mare Uno casi no podía respirar Mucha tos Oh my god Tienes que cuidarte mucho Para que no te vuelva a dar ¿Oíste? Mis corazones Voy a preguntar una cosita ¿Alguien más necesita esta diapositiva O ya todos terminaron? Si alguien la necesita Por favor Dígamelo ya Yo lo tengo Yo lo tengo Listo Amores Listo Ya los escuché Bueno Entonces Amores Nos quedan dos minutos Nos quedan dos minutos Si ven chicos Solo nos quedan dos minutos Ustedes ya están en cuarto Tienen que aprender a trabajar rápido Juan Felipe Coláborame con tu micrófono Porfis Michael ¿Tienes alguna preguntita amor? ¿Tienes la manito levantada? Juan Felipe ¿Tienes la manito levantada amor? Esto profe Se me olvidó lo que te iba a decir Oh my god Listo amor Cuando te acuerdes Me vuelves a levantar la manito Por ahora Bájala ¿Listo corazón? Samuel Felipe ¿Tienes la manito levantada? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te puedo colaborar en algo? Samuel ¿Los que mandan a la tienda a claro? ¿Los que mandan a la tienda a claro? ¿Los que ya no queda un mínimo el cuento? Sí amor Me va a tocar enviarla O miren Voy a cambiarla rápidamente Para que escriban en este minutico Y los que no terminaron de escribir Los tópicos Los La voy a cambiar En este momento la voy a cambiar Listo, aquí está Rápido, tienen un minuto Un minuto para ganar Mejor dicho En este momento no voy a responder preguntitas Para que puedan concentrarse escribiendo ¿Vale? Ustedes ya saben cómo mirar el material En clase, en Classroom, ¿sí? Sí, profesor Bueno, entonces se los voy a dejar en Classroom Y ustedes Eso es lo que pueden hacer Ahorita en el acompañamiento Con la dirección de curso ¿Vale? Espérenme un momentico, yo verifico algo Sí, once y media Yo ya me tengo que explicar a tercero Mis corazones, les voy a dejar esto en Classroom Ya, por favor, salgan de la clasecita Y ahorita en acompañamiento Hacen esto, ¿vale? Bueno, amores Salgan rápido Que yo ya me tengo que ir para tercero, amores Good bye, amores Los quiero mucho Un besote Bye bye, amores Salgan rápido que ya tienen que estar en otro lado Bye bye Amén, amor Hasta la próxima, profe Chao Goodbye, amor Yo siento que esta fue la última Siento que esta no era la última Váyanse para dirección de curso ¿Listo, corazones? Vayan rápido que ustedes ya tienen que estar allá Yo ya estoy subiéndoles por aquí el trabajito en clase ¿Vale? Profe Amores, yo ya estoy subiendo aquí la clasecita al Classroom Por favor, vayan allá Y ven en donde dice material de clase Ese es ¿Listo? Miren, chicos Vamos a conectarnos a la última sesión A través del enlace Ahí les están diciendo ¿Listo? Profe, me salve escrito a tiempo Genial, amor Entonces, dale Ve para la dirección de curso Allí pueden hacer sus tareitas En compañía de su director de curso ¿Vale? Good bye, amor Amores, salgan rápido Porque yo ya tengo que estar en tercerito Corazones Bye bye Chao, lauris Bye bye Chao, lauris 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 Gracias.